Quédate por cinco minutos aquí en mi tristeza Quiero confesarte que ha sido mi vida por estar sin ti Una sombra donde ya no hay luz Una biblia que no habla de Dios Una misa sin el beneficio de la comunión Acepto la mayor parte de culpas y la angustia de esta suerte Te conduje a sus brazos alegando no quererse Y ahora que quiero tenerte tan ansiado es tu perdón Y hoy luces feliz andando con él Están juntos y tomados de la mano Mientras fui en la tristeza y suspirando Muriendo por amarte y tú con él Dios que tonto fui si ahora mi vivir Tiende de un hilo rumbo hacia un abismo Hoy siento en otros brazos tu cariño Y yo despedazándome por ti Debo confesarte la vida me pesa Por recuperarte daría mi cabeza Dos luces feliz andando con él Tan juntos y tomados de la mano Mientras fui en la tristeza y suspirando Muriendo por amarte y tú con él Ay amor Sentimientos Claro El chaval No te vayas Déjame hablarte Hay más por contarte Quiero que conozca mi sombra Qué pena por dejarse ver De tus ojos que serían la luz Para volver a encender el sol De este cielo que al sentir tu ausencia Es un negro color Confieso que no pude hacer un mundo Como el que yo me soñaba Yo creí que mi universo podía hacerlo sin tu alma Yo debo reconocerlo No hay vida sin tu amor Y hoy luces feliz andando con él Tan juntos y tomados de la mano Mientras fui en la tristeza y suspirando Muriendo por amarte y tú con él Dios que tonto fui Si ahora mi vivir Tiende de un hilo rumbo hacia un abismo Hoy siento en otros brazos tu cariño Y yo despedazándome por ti Debo confesarte La vida me pesa Por recuperarte Daría mi cabeza Y hoy luces feliz andando con él Tan juntos y tomados de la mano Mientras fui en la tristeza y suspirando Muriendo por amarte y tú con él Dios que tonto fui Y ahora mi vivir Gracias.